Chat, vamos a hacer una cosa. Ahora que Mari no me está viendo, voy a comprarme unas cuantas gemas más. Por... ¡Me voy a comer! Escucha, escucha, espérate, que me estás llamando para comer. Voy a comprar unas cuantas gemas ahora que no me ve. Voy a aprovechar... ¡No, no, no! Voy a aprovechar que Mari tiene su tarjeta puesta de crédito aquí en Stumble. ¡No, ojito! ¡No, Arantxa, no le digas nada! ¡Se va a chivar! ¡Mamá! ¡Se va a chivar, Arantxa, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! Espera, 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 espera un segundo. ¿El qué? ¿Tú has tenido más que quería hacer el papá? No, ¿qué ha pasado? Nada. ¿Conseguiste el rincón? No, no he conseguido nada. Si me habéis dejado el rincón con otro gemas. ¿Qué quieres? Nada, yo nada, te aviso a ti. Te quería gastar tu tarjeta... ¡Qué chivata, chat! ¿Qué compras que más con tu tarjeta? ¡Chad, es una chivata! ¡Es una chivata, chat! ¡Madre mía, tío! ¡Anda el mal! Bueno, ya está la comida, ¿no? ¿Ya o luego? Escucha, un segundo, chicos. Voy a comer. Dejo aquí esto abierto para que farméis puntos. ¡Soplona! Dice Mindy Gator. No, no soy soplona, soy fiel. Arantxa mape. Arantxape. No, es broma. Es broma. Es broma. Que sepáis que Arantxa yo tenemos un feeling y una complicidad súper buena. Esto lo ha hecho en forma de... para... para reírnos todos. Bueno, eh... Aquí y seguimos. Un segundito, espérate, lo voy a dejar aquí con... con mi súper banana de diamante. Voy a poner esto... Así en un... en charla y ahora mismo me voy aquí y voy a comprar unas cuantas gemas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué gemas? ¿Cuántas me puedo comprar? Yo quiero solo gemas. Mira, 5.000 gemas. 5.000 gemas. 1.000 pesos argentinos. Y a ver, por las bananas. No, pero por las bananas me dan 5.000 bananas. No, no, no. Yo quiero esta oferta. Esta oferta. Vamos a ver si... si me deja comprarla, tío. Estoy comprando... estoy gastándole a Mari 1.000 pesos argentinos ahora mismo, tío. Y añadir fondos. Aquí a Steam. Estoy añadiendo form... A ver, la tarjeta de crédito predeterminada. La de... sí, claro, la de Mari... la de Maricel. Compramos. Completa la transacción. Acepta las condiciones y términos. Compramos. ¿Qué pasa? Autorizar. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bueno, chicos, ahí las tenemos. 5.104 gemas. Mindy, ¿qué te parece? Acabo de comprar... me acabo de gastar otros 1.000 pesos argentinos ahí para comprar. Madre mía. Pero todo es por una buena causa, todo es porque quiero conseguir la skin que quiere Mari, que es esta. Vamos a enseñar la skin. A ver, a ver, a ver. Paquete de bananas no. Premio gratuito tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, no está, ya. Paquete de inicio especial por 3. Esta es la mejor ruleta que hay en todo Stumble, tío. Y Mari quiere conseguir el... ¿cómo se llama? El unicornio este. ¿Dónde está el unicornio, tío? ¡Unicornio! ¿Dónde está el unicornio, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ahí lo tenemos. Él es este. Este es el unicornio que quiere conseguir. Vamos a tirarle por 3. ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré, chicos? ¡Hostia, casi, casi! ¡Casi, casi, tío! ¡Hostia, ha faltado nada! ¡Ha faltado nada! ¡Hostia, unicornio! ¡Sale! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tronco! Tengo que conseguirle esa skin, tío. Mira, ahora me sale la especial. Está buenísima porque esta te da 700 tokens. Hola, pobre, y acabo... Ahora sí que he escuchado. Ahora sí que he escuchado... Lo he, ¿eh? Me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando, tío. Hostia, no puede ser que no me salga, tío. No puede ser que no me salga, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Fua! Ahora me salen especiales que me costó un huevo conseguir. Pero no me sale el unicornio, tío. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Qué mala suerte! Yo solo quiero el unicornio, tío. Pero vamos a ver el unicornio. ¿Qué probabilidad tiene de salir, tronco? ¡Fua! Me tienen que regalar gemas, tío. ¡Guau! Puede ser, tío. ¡Qué mala suerte! ¡Fua! Tía, si no me sale de esta maro, amigos, tío. ¡Sí! ¡El unicornio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que lo conseguí, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por fin lo conseguí, tío! ¡Ha sido cuando he tirado cuatro veces, tío! ¡El unicornio! ¡El unicornio! ¡Mani, tienes unicornio! ¡Fluor! ¡Increíble! ¡Ole, ole, el unicornio! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Tienes todas? ¡Ah! Sí que puedo tirar, puedo tirar un montón. Pero bueno, vamos a equiparnos el unicornio, tío. Vamos a personalizar, vamos a buscarlo. Oye, tengo que confesarte una cosa, Mari. ¿Qué pasó? Las 5.000 gemas esas que habíamos visto antes, no, era un error de estúmbelo o algo. Aún no nos han dado, era un bug. No nos han dado nada porque en teoría no nos tienen que dar mañana. He gastado 1.000 pesos de tu cuenta. ¡Me lo sospechaba! ¡Me lo sospechaba! Bueno, escucha que te... Me estuvieron diciendo aquí y me decían que no, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Espera que... ¿Dónde está tu unicornio? ¿Dónde está el unicornio? No está el legendario. Hostia, es que fíjate el inventario que tengo, Mari. No está el legendario, no va ya a todos. Pero el legendario y el unicornio, yo creo que no. ¡Ah, aquí está! ¡Mira qué guapo! ¡Oh, qué guapo, chicos! ¡Mira qué guapo, tío! Creo que ya tienes todas las épicas y legendarias de esa ruleta, ¿no? No sé. Y mira con la bandera argentina, qué chulo está, tío. ¡Está guapo, 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 tío! ¡Esta se ríe por no llorar, Mari! ¡No, porque ha conseguido el unicornio! ¡Está salvado, si no, madre mía! ¡Está guapo, está guapo, amigos! Bueno. Está muy bueno, buenísimo. Vamos a jugar con... Ahora tienes que jugar una partida con el unicornio. No, 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 no. No, no, no. Bueno, amiguetes, pues vamos a... ...el vídeo de Arantxa. A las... Faltan 90 minutos, ¿no? A las 3 de España. 4, 5, 6, 7, 8. A las 3 de acá. A las 3 de acá. A la hora... Te queda una hora 17 del directo, ¿no? Una hora 17 más o menos, me queda directillo, amigos. Por fin lo he conseguido